¿Qué es la prevención? Entonces, eso lleva a que efectivamente no se avance en políticas públicas en demencia y por lo menos en Chile hemos estado centrados en avanzar hacia el plan nacional y que efectivamente se destinen fondos y recursos en esa línea. Otra cosa. Ajá. 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 Sin embargo, la demencia, el Alzheimer, es una enfermedad muy democrática. Entonces, probablemente sí influya, por supuesto, todos estos factores de riesgo que están descritos, porque si, por ejemplo, un factor de riesgo importante es el nivel educativo, pues hay poblaciones que tienen niveles educativos muy bajos y hay quienes los tienen muy altos, lo que no significa que una persona con un alto nivel educativo no le vaya a dar. Probablemente le aparezca de manera más tardía. En México hay un estudio, el 1066, que coordina la ADI, por ejemplo, que nos dice que la incidencia de demencia en la población rural y en la población urbana es muy parecida. En la población rural me parece que es del 7.4 y en la urbana es del 7.6, una cosa así. O sea, es francamente muy parecida. Yo creo que la diferencia está en el momento de la aparición de la enfermedad por el tipo de factores de riesgo que están en juego. Y doctor Brusco, usted como neurólogo y dentro de los últimos estudios científicos, seguimos validando lo mismo, afecta más a mujeres, no hay diferencia en el tipo de educación. ¿Qué nos pudiera entonces añadir a esto? Sí, son muy buenas las preguntas. Hay algunos hechos que son mitos, hay que tratar de ordenarlos. En realidad la prevalencia es mayor en la mujer, pero lo que se cree en la genética es porque las mujeres tienen una esperanza de vida más alta y la esperanza de vida hace al riesgo de tener la enfermedad, por lo cual no es que consideremos en general, por lo menos hasta ahora, que haya más predisposición de la mujer que del hombre individualmente, por lo cual para no asustar a un género tenemos igualdad. En ese punto, en lo que decía Rosa, es tan democrática, también es democrática también en la cuestión de género. Lo que pasa es que la expectativa de vida por una argentina es cuatro años más, entonces, indudablemente, a medida que pasa la vida, a los 60, el riesgo, como decías vos, es aproximadamente de 5, pero es más del 50% de los 80 años, por lo cual a medida que no envejecemos, por lo menos nuestros 80 años después se va igualando. Hay novedades con respecto a eso, porque ahora se va a un Alzheimer más tardío, porque la gente vive más, se produce esta cuestión. Después, con respecto al diagnóstico temprano, también es una cuestión compleja de aseverar, porque en realidad hay más conocimiento en la enfermedad de Alzheimer. Hace 20 años ni podíamos haber hablado de esto. En su momento, Adi hizo el primer conocimiento de Latinoamérica, recuerdo que yo era el discípulo de Carlos Mangone, que inventó un poco el Alzheimer, amigo de todos nosotros, maestra de Alzheimer, y creó este espacio de interacción latinoamericana, y realmente era impensado hablar de Alzheimer, la gente no sabía lo que era Alzheimer en ese momento. Hoy prácticamente todas las series de televisión hablan de esto, por lo cual hay mucha más presencia en el pensamiento médico, y a veces hay sobre diagnóstico también, entonces hay que tener mucha atención de eso. No creo que se anteceda. Con respecto a lo genético, en nuestra área, en el centro de la Facultad de Medicina, que yo dirijo desde el Hospital de Clínicas, tenemos medido la ancestría de nuestra región. Trabajamos también con una persona de Chile que vive en Alemania, que se llama Alfredo Ramírez, que es un médico genetista. Así que tenemos medido un poco con el sur lo que nos está pasando, y también una venezolana que trabaja en relación con nosotros, que es Gladys Maestre, que también tiene ancestría genética. Estamos midiendo, lo opera también en Colombia, así que sabemos más o menos, y sí es verdad que somos bastante parecidos. Pero un factor muy importante que tiene que ver con la alimentación y los factores metabólicos. A veces nos pasan algunas cuestiones porque no cuidamos la hipertensión, la glucemia y la panza, más que una cuestión genética. A pesar que sí, obviamente hay cuestiones que llamamos resiliencia cognitiva, que es genéticamente los factores que tenemos que no son modificables, que son la edad y los genes, pueden impactar más o menos. Pero en realidad no es que los latinos tengamos más genética, en general más Alzheimer. Es que tenemos algunas cuestiones culturales, que también la cultura impacta en esto, de menos protección. La discusión es si estimular intelectualmente el cerebro previene el Alzheimer, cosa que hay muchas discusiones con respecto a eso. Quizás lo que pasa con esas cuestiones tiene que ver con que la persona que tiene más nivel intelectual quizás tenga más recursos económicos y más también conocimiento de las problemáticas de preventiva. Y ahí hacemos otra vez honor a la cuestión preventiva los 40 años antes que tenemos genes predisponentes y que podemos trabajar para que esos genes no se expresen. Entonces son cuestiones muy complejas, pero en ese sentido coincido con la mayoría de los que están planteando, que es la ancestría monomodificable y los impactos sociales que vamos a tener, que son desde la edad hasta todas las cuestiones ambientales. Doctor Brusco, antes de pasar al doctor Guínamo y a la licenciada Alegría, habla un poco de la ancestría, y esto es bien importante en todas las enfermedades, pero yo le pregunto, desde el aspecto preventivo y desde la parte de literatura científica, ¿cómo podemos modificar tempranamente el cerebro, verdad, para poder tener una terapia preventiva para aquellos que se puedan identificar que pueden ser más propensos para desarrollar Alzheimer? Es muy buena la pregunta, porque no solamente cuando vamos a prevención es tirar un tiro a ciegas, sino en medicina preventiva tenemos que observar cuáles son los pacientes que están con riesgo. En ese sentido, sí, hoy tenemos algunos genes identificatorios, a pesar que el Alzheimer es multigenes, tiene muchos genes que se expresan, hay un gen muy importante que es el APOE, que hace muchos años venimos trabajando, de hecho nosotros clasificamos como los APOE 3.4 y 4.4 como no resilientes, y esos pacientes son los que tienen que tener muchas más medidas protectivas, metabólicas, el tabaquismo, el realizar ejercicio aeróbico, es decir, no solamente es no comer o opciones preventivas, es claro el ejercicio aeróbico como medida preventiva, la disminución del estrés, la meditación, son procesos que son muy importantes para reordenar. Entonces se puede localizar en un futuro no muy lejano, hoy ya lo hacemos nosotros casi de rutina, medimos APOE, pero además hay otros genes como el TREM2, otros genes que son menores pero son localizables, uno hace una especie de paleta de colores y sabe dónde está parada esa persona con respuesta a una enfermedad que tiene mucha carga genética como la enfermedad de Alzheimer. Pocas enfermedades tienen tanta carga genética siendo modificada por el ambiente, no mendeliana, es decir, no es que uno si tiene los genes va a tener, pero sí tiene bastante más predisposición. Se multiplica, por ejemplo, un APOE 4.4 se multiplica por 16 el riesgo, es 1.600% más, un APOE 3.4 se multiplica por 4 el riesgo, por lo cual es bastante más riesgoso una enfermedad con alta predisposición. Y esos genes pueden ser modificados a partir del medio ambiente y todos los factores que decía Ana de multifactores para modificar. Por lo cual, claramente el punto tiene que ver con hacer la paleta de colores, por un lado genético y por otro lado todas las cuestiones modificables que la persona fue teniendo en su vida. Entonces, regular eso y decir, bueno, ¿cómo está tu hipertensión arterial? ¿Cómo es tu glucemia? ¿Cómo es tu colesterol? ¿Cuántas veces haces ejercicio aeróbico? Es increíble. A veces decimos, el ejercicio, más que el mental, el sudoku, que la gente se enloquece haciendo eso, obviamente es importante, la calidad de vida, estar cotidianamente activo, pero el ejercicio fundamental que está demostrado es el aeróbico. Se sabe que cuando, aún con la enfermedad desencadenada, esto es muy importante, con la enfermedad desencadenada, si uno hace ejercicio aeróbico, el hipocampo se reduce mucho más lentamente, aún teniendo Alzheimer, que si no lo hace. Por lo cual, es una medida terapéutica, no solamente preventiva. Súper interesante cómo la ancestría devela, ¿verdad? Todo un modelo que se puede implementar en enfermedades neurológicas. También eso, también se ha desarrollado mucho en el cáncer de seno, con los genes BRCA1, BRCA2. Belinda, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y Alzheimer, son las enfermedades multifactorias, multigenes, más conocidas hoy con más carga. Hay otras también, pero esta es la más paradigmática. Interesantísimo. Y pasando al doctor, Guillermo, en República Dominicana, también este tipo de panorama, a nivel tanto científico y clínico, se está llevando a cabo. ¿Cómo ustedes allá, y usted más como geriatra, están colaborando en este esfuerzo multisectorial para poder entonces también prevenir el Alzheimer de alguna manera? Disculpe, doctor, no se escucha. Doctor, disculpe, no le escuchamos. En lo que el doctor recupera el audio, Alegría, pasando a Chile. Doctor, ya recuperó el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Sí, adelante. Decía que los países latinoamericanos, las mayores estadísticas la han sacado del estudio 1066, como dijo Ana. Y en República Dominicana se habla de una prevalencia de demencia de un 11.7% de la población en este grupo, con este estudio. No tenemos un estudio nacional, que digamos, de prevalencia de la enfermedad. Pero hasta ahora, yo creo que muchos años después, ya se ha demostrado en todos los países donde se ha hecho que la prevalencia más o menos es la misma en todos lados. O sea, que aquí no hay un sitio donde sea más en otra. Es verdad que a los latinoamericanos se nos endilga que tenemos una mayor prevalencia de la enfermedad. Pero no es que en realidad sea esa la dinámica. Aquí tenemos una mecánica de trabajo y es en la cual los geriatras, neurólogos y psiquiatras trabajamos muy estrechamente, muy estrechamente en todo lo que es programa para prevención, para tratamiento, para promoción de la enfermedad de Alzheimer en el país. Y eso creo que es una fortaleza que hemos tenido de saber aglutinarnos para hacer frente a la enfermedad. Como país pobre, con muchas carencias, estamos empujando a prestarle atención a esta enfermedad porque todavía la población joven y los niños necesitan de muchos recursos y hay que trabajar un poco todo este tema. Y en eso estamos. Alegría, también, ¿cómo uno puede hablar desde el aspecto psicológico con estos pacientes? ¿Cuál ha sido la labor de ustedes también integrándose a esta parte científica preventiva? En Chile, y especialmente en la corporación, en la investigación en ciencias más duras, ciencias básicas, la verdad que, bueno, no tenemos un laboratorio tan especializado, por lo tanto, la investigación más dura en general está asociada a algunas universidades en Chile. La mayoría hacemos investigación clínica, que significa, básicamente, poder hacer diagnósticos más precoces a través de instrumentos neuropsicológicos que permitan discriminar mucho más precozmente la enfermedad. También ver cuáles son las intervenciones, incluso post-diagnóstico, por ejemplo, tema de consultoría, post-diagnóstico para la familia, para que la familia se ordene, se pueda organizar para una enfermedad que va a durar durante mucho tiempo, y además una enfermedad que cambia a medida que avanza. Hay investigaciones también bastante importantes en temas de cuidadores. Actualmente en Chile estamos investigando bastante sobre la trayectoria de los cuidadores, cuál es esta trayectoria, desde que se da el diagnóstico, incluso un poco antes del diagnóstico, de cómo es la trayectoria, qué va pasando a lo largo de la vida de los cuidadores. Y una cosa bien significativa es que efectivamente los cuidadores de hace 10 años no son las cuidadoras de ahora. O sea, la estadística en general señala que, claro, que es el 85% mujeres, pero no son las mismas cuidadoras de hace 10 años. O sea, las cuidadoras de ahora en general son mujeres bastante más sobrecargadas. Antiguamente era bastante más frecuente que eran cuidadoras que no trabajaban, que normalmente era la hija menor de la familia, y actualmente son cuidadoras que tienen múltiples roles. O sea, tienen familia, pero además tienen altos cargos porque tienen buen nivel educacional. En Chile en general el nivel de educación es bastante alto. Por lo tanto, las mujeres tienen buen nivel educacional y entonces están cumpliendo doble rol o triple rol. Y eso efectivamente lleva a que haya una sobrecarga mayor, que el perfil de las cuidadoras sea distinto de hace 10 años, y eso implica también medidas protectoras para estas mujeres también diferenciadoras. Entonces, la investigación en Chile, al menos, y en la corporación ha estado centrada más bien en el ámbito clínico de cómo dar mejores respuestas, más efectivas a menor costo, porque los planes nacionales en general son costosos, por lo tanto, si damos soluciones de más bajo costo, eso va a significar que efectivamente se pueda dar financiamiento a estos planes con mayor facilidad. Después de la descripción de esta realidad, ¿verdad?, desde la perspectiva del país que cada uno, la que cada uno representa, ¿cómo las distintas organizaciones que ustedes apoyan precisamente brindan, valga un poco la redundancia, el apoyo a estos pacientes en cada uno de sus países? Esta pregunta es, ¿verdad?, universal para todos. ¿Cómo también fomentan algo bien importante que Alegría expone, lo que es la preparación y el apoyo de los cuidadores, y más en estos tiempos que estamos viviendo, y una realidad sociodemocráfica totalmente distinta? Vamos con Gratacos, vamos a hablar de Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico, en la Asociación de Alzheimer, pues, nuestro corazón, son los grupos de apoyo de cuidadores de personas con demencia. Esto ha sido así por, pues, casi 37 años que ya llevamos de fundados. En este caso de los cuidadores, pues, nosotros proveemos para los cuidadores educación a través de ciclos de conferencias, a través de los grupos de apoyo que tres o cuatro veces al año, pues, se reúnen todos los facilitadores de los grupos de apoyo para tener talleres, charlas, y a la vez que ellos puedan trasladar este conocimiento a los cuidadores. También tenemos una cantidad, pues, considerable de voluntarios que son profesionales de la salud que están disponibles para asistir a dichos facilitadores. y hemos visto que hay una mayor tranquilidad, si se podría decir así, menos recarga en los cuidadores a la vez que ellos van asistiendo a los grupos de apoyo y van aprendiendo cada vez más de los profesionales de la salud que les instruyen. Licenciada Juárez, en México. Bueno, nosotros, bueno, como federación, como una federación, agrupamos a 22 asociaciones en 17 estados de la república. Cada asociación es independiente, pero al final tratamos de trabajar todas juntas. Lo que todas las asociaciones tienen, por ejemplo, son grupos de apoyo. están ubicadas en distintas zonas de la república, unas con más recursos, como son las asociaciones que están en los estados del norte del país, que son estados con mayores recursos. Las del sur tienen un poco más de dificultad, pero bueno, son grupos de apoyo, algunas tienen educación, tienen cursos para capacitar a los cuidadores en distintas áreas, en distintos sentidos, no solo sobre la enfermedad, sino tratan de abarcar otras áreas, por ejemplo, el entorno, el manejo del entorno, igual hay talleres, hay los cursos de capacitación, y bueno, con esta pandemia una de las cosas que favoreció, por decirlo de alguna manera, es que el tema virtual ayudó a que los grupos de apoyo llegaran más lejos y a más personas, lo mismo los talleres de memoria, los talleres de fisioterapia, todos estos talleres que se daban en los centros del día que de pronto se vieron limitados, han podido llegar a través de la virtualidad, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de la cantidad de población que nos hace falta atender en realidad, porque por ejemplo en las zonas en los estados del sur de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, estos estados que son estados más pobres, la gente no tiene acceso a recursos virtuales, o sea, a veces ni a un celular suficientemente bueno para que a través del celular pueda recibir instrucciones, entonces nos hace falta llegar a todas esas zonas, nos hace falta llegar a las comunidades indígenas, por ejemplo, entonces bueno, trabajo a pesar de que hemos podido hacer mucho con cierta población a través de lo virtual y a través de lo presencial, nos falta muchísima población que atender. Y precisamente hablando del apoyo que usted menciona, doctor Brusco, en su caso en Argentina en cuestión de los medicamentos, los tratamientos, también estos pacientes que son parte de la organización que usted representa, reciben de alguna manera, o tanto también los cuidadores de entrenamiento en lo que es por lo menos el conocimiento, en lo que son los fármacos que mejor pueden retrasar la progresión de la enfermedad o de alguna manera prevenirla o controlarla. Sí, en este momento como decían los compañeros recién, es muy importante la conectividad y las redes, en ese sentido tenemos un trabajo bastante importante en redes, en la página de Alzheimer que es la de Energía de Argentina y históricamente tenemos un curso virtual de cuidadores online gratuito que además certifica, así que posibilitamos a distancia formar a las personas y además tener desempeño laboral, obviamente con grupos de control de esa actividad. La otra cuestión tiene que ver con el grupo de autoayuda que esto nuevamente coincido, ayudó lo virtual en el sentido de llegar más lejos pero también rompió la presencialidad que es muy importante, es decir, nunca va a reemplazar verse en una televisión como el contacto personal, mucho más fundamentalmente porque los pacientes con la Alzheimer son dos puntos centrales que el paciente construyó hasta el último momento. Obviamente que es mucho mejor que nada, así que aconsejamos hacer telemedicina y teleestimulación, pero verse los ojos en forma directa y tocarse y olerse es imposible de modificar y puntos claves de la estimulación cognitiva y emocional que tienen estos pacientes, por lo cual sabemos que es muy importante pero no reemplazable. En cuanto a los fármacos, una de las cuestiones centrales es muchas veces aconsejamos no solamente a los pacientes y a los médicos no sobre medicar fundamentalmente con psicofármacos y también tener cuidado con qué medicamentos le damos porque a veces nuestros propios medicamentos para funciones cognitivas pueden producir bradicardias y en el tercero de la fluencia carriaca problemas intestinales que ya de por sí las personas adultas mayores la tienen, por lo cual también tenemos un contralor no solamente con la comunidad de familiares y cuidadores sino también con los profesionales y además trabajamos en otra instancia que tiene que ver con el programa nacional de acciones de la facultad de la universidad en la Argentina no tenemos un programa nacional cada provincia muy federal en ese sentido pero sí la Universidad de Buenos Aires tiene un programa nacional es una universidad nacional y que ayudamos un poco a entender esta problemática y sí estamos trabajando en un punto que nos preocupa la CEME está por publicar un paper que me acaba de llegar hoy porque estoy trabajando con ese grupo de evaluar la posibilidad de un cambio en los adultos mayores como decía el doctor recientemente a ver cómo impactó el COVID y el encierro además no solamente el COVID a los que tuvieron COVID y el encierro si posibilitó que pacientes que tengan genoma para el Alzheimer o pocos residentes desencadenan el Alzheimer hay un pensamiento que hay una posibilidad importante que esto ya se ha producido entonces estamos trabajando en un micro programa en este momento desde el Alzheimer de la Argentina con la universidad que es un programa de Alzheimer que se llama Pronadial para específicamente pensar en este modelo de estudios que nos preocupa mucho hay un trabajo fuerte de toda Latinoamérica que se coordina desde la Universidad de San Antonio que hay un grupo muy importante del Alzheimer ahí y con el apoyo del Alzheimer Association y me parece que es muy importante porque nos están mirando a la población latina en Estados Unidos lo cual es muy bueno porque claramente han localizado que hay una problemática no solamente en los latinos de toda Latinoamérica sino en los mismos latinos que viven en Estados Unidos en ese sentido estamos trabajando también en un grupo de conjunto de estudios de este parámetro que hoy nos toca en forma directa que es cómo está impactando esta problemática en los pacientes o en los futuros pacientes doctor pero antes de pasar al doctor Guilamo y a la licenciada Alegría ¿qué hace falta para concienciar más de la necesidad precisamente de estudios científicos en esta enfermedad neurológica que pueda abrir campo para que ustedes como clínicos puedan tener una intervención durante realidades como las que estamos viviendo en estos momentos? Hay un punto central que se transmitió durante la pandemia el congreso de Alzheimer Association que es un poco el congreso más fuerte que profesionalmente tomamos las novedades una noticia de mucho impacto creo que la más importante en los últimos años de Alzheimer es que es muy probable que podamos localizar el diagnóstico a partir del suero de beta-amiloide es decir no de líquido que es muy complicado más en nuestros países hacer líquidos sobre requeridio y eso es una posibilidad interesante de acercamiento al diagnóstico precoz porque ese movimiento no es en la enfermedad sino en factores precoces décadas previas entonces va a ser un factor muy importante si pudiera contarte algo que pasó en la pandemia a nivel científico para saber qué podemos pensar para después actuar en esos pacientes que están sin enfermedad pero están moviendo el beta-amiloide reduciéndose en el cuerpo y yendo al cerebro bueno esos son los pacientes que además de lo genético quizás dentro de muy poco podamos actuar como esta noticia pasó en pandemia el COVID tomó todo pero esto es un tema no menor que va lo van a ir escuchando seguramente ahora o que pasó hace un mes y medio y fue transmitido hace un mes y medio como validación esta siguiente pregunta es para el doctor Guilamo y la licenciada Alegría cómo durante y también parte de lo que al principio expresó el doctor Guilamo cómo tanto en República también como en Chile se han enfocado en poder darle un apoyo adicional a estos cuidadores que precisamente pues enfrentan también no tan solo el reto de cuidar a estos pacientes en su mayoría ¿verdad? pueden ser familiares pero también durante las restricciones que han tenido los gobiernos con este virus y también y tomando en cuenta que estas personas pueden tener unas comodidades serias como diabetes importación obesidad que también representan un alto riesgo si contraen COVID bueno yo con el perdón de Patricia con el perdón de Patricia la Asociación Dominicana de Alzheimer aquí hace funciones de acompañamiento a las familias de apoyo a los cuidadores familiares o no o profesionales tenemos una actividad que es una actividad mensual una charla en la cual también asisten estudiantes de medicina de diferentes universidades de manera voluntariamente obligada por sus profesores ellos tienen que ir a escuchar lo que se discute ahí en el tema tenemos cursos de formación de cuidadores generalmente hacemos dos o tres cursos al año para formar cuidadores y esos mismos cuidadores también pueden ser colocados a través de la asociación de Alzheimer o sea que las familias pueden llamar a la asociación de Alzheimer y nosotros le decimos quiénes son las personas que están mejor capacitadas para desempeñar esa función igualmente la asociación da apoyo a los estudios de investigación que aquí son comandados por la archiconocida doctora Deysia Costa que siempre está en proceso de investigación y además yo creo que lo más relevante y lo que estamos rescatando ahora es convencer a los decisores de las políticas públicas bueno ya lo convencimos para que salga se incluya ¿no? el plan nacional de Alzheimer pero ahora tenemos que hacer que se incluyan sus coberturas dentro de los diferentes programas o planes de salud que hay en el país comenzando por el estatal que es el mayor y después con todos los seguros médicos privados si bien es cierto que no es que no hay una cobertura pero es necesario que haya una cobertura más allá del simple medicamento que se pueda indicar sino en lo relativo al apoyo que necesita ese paciente o al apoyo que necesita esa familia los psicólogos tenemos psicólogos especialistas en aplicación de pruebas de memoria que trabajan también a través de la asociación y brindan su apoyo hay psicólogos gerontólogos que trabajan dando apoyo a familias en conflicto que tienen un paciente con Alzheimer y esa familia está en conflicto también nosotros estamos brindándole esos servicios quiere decir que el esfuerzo mayor está centrado en República Dominicana en ir involucrando lo más que se pueda a los diferentes niveles de decisión y a la población en sí a diferencia de muchos de ustedes nosotros tenemos una sola asociación una sola voz un solo voto y tratamos de llevar una información coherente tanto a la población como a las autoridades y doctor Guilamo puedo aprovechar que cuenta aquí con un panel de expertos desde cada punto de área para precisamente seguir fomentando la investigación en su país ahí está el doctor Bruco tenemos a Gratacos así que entiendo que sería pertinente el que puedan unirse ustedes mismos para continuar esa labor que habla sobre el plan nacional sí gracias yo creo que Daisy no pierde tiempo siempre que me toca participar veo que ella tiene involucrado de todos los países no solamente de Latinoamérica sino del mundo y ella es la que lidera también tenemos aquí al doctor Martín Medrano que ha sido un gran investigador en aspectos genéticos de la enfermedad de Alzheimer junto con el doctor Richard Mayo de la Universidad de Columbia Previsterian en Nueva York y ha sido también un gran investigador y publicador de estudios científicos sobre la enfermedad de Alzheimer y los genes interesantísimo también esta pregunta para mi Senzada Alegría y usted destacaba en el campo de la psicología ¿cómo durante estos últimos meses durante este año de alguna manera ustedes han palpado el que el que haya una pérdida en lo que es el respeto por estos pacientes la dignidad de estos pacientes los derechos ¿verdad? dentro de realidades difíciles que podemos tener dentro de cada caso sabemos que pues ahí han habido cuidadores exitosos que nos podemos quitar el sombrero pero también han habido casos donde ha sido bien difícil poder manejar a distintos pacientes donde tienen una enfermedad bastante progresiva ¿no puede hablar un poco de la dignidad de estos pacientes? Sí, mira desde la corporación nosotros hemos adherido el modelo y el enfoque de trabajo centrado en derechos humanos principalmente porque en Chile tenemos una deuda bien importante sobre todo con los grupos más vulnerados como son las etnias en Chile tenemos muchas etnias en el norte en el sur Chile es un país muy largo por lo tanto efectivamente tenemos un deber ahí sobre todo con las personas que cursan con demencia en temas de regulación legal incluso en temas de interdicción de hecho el plan nacional nuestro de demencia contempla también la regulación legal en términos de discapacidad de acceso a derechos por ejemplo en temas de discapacidad en jubilación en pensión por lo tanto claro ese es un es un gran tema o sea cuando no está visibilizado una temática como esta que implica una dependencia también no están visibilizadas las reglas los derechos los deberes y en ese sentido por eso es tan importante y por eso la unión de alzheimer y benemérica tiene que ver con implementar planes nacionales de demencia porque un plan nacional es que lo que le da regulación no es solamente el tratamiento no es solamente la regulación de cuando se hace el diagnóstico y que tratamientos recibe es la regulación también desde el punto de vista social cuáles los derechos que puede tener una persona con demencia cuáles son los derechos que puede tener el familiar de una persona con demencia que se dedica 12, 15 años a cuidar entonces por eso es tan importante el eslogan de este año por eso es tan importante bajar el estigma de las demencias y por eso es tan importante en América Latina que avancemos en políticas públicas no es solamente por el acceso al tratamiento por el diagnóstico precoz y por el es también derechos es también darles el lugar que corresponde en derechos en ese sentido usted también menciona el plan nacional y creo que de verdad ha sido la gran herramienta que todos han concordado en este foro en Chile el gobierno está avalando estos planes nacionales les está prestando el apoyo necesario porque ustedes pueden tener un plan elaboradísimo detallado y presentado pero muchas veces vemos esto obstaculizado por distintos factores a nivel político mira los que trabajamos en demencia sabemos que nada es fácil o sea yo creo que aquí el panel todos sabemos lo difícil yo llevo por lo menos 15 años de voluntaria en la organización y hace 15 años lo que tal tal como decía el doctor Brusco hace 15 años la verdad éramos un par de locos hablando de temas locos actualmente ya hay hay gente que se está formando hay especializaciones por lo tanto estos par de locos que hace 15 años se juntaron no eran temas tan locos eran temas bastante candentes que tienen sentido ahora por lo tanto la verdad es que quienes trabajamos en demencia sabemos que nada es fácil en Chile al menos tenemos un plan declarado el tema es que claro ha sido muy al arbitrio del gobierno de turno y en el gobierno anterior se hizo en el gobierno actual no había los fondos pero había un decreto al cual nos acogimos el año pasado y con ese decreto estamos avanzando los avances sabemos que tampoco son rápidos no vamos a querer un plan nacional de demencia hoy día con platas instaladas con financiamiento sabemos que tenemos que ir dando pasos por lo menos ya avanzamos a que las demencias fueran incorporadas en este decreto ministerial que protege el tratamiento el diagnóstico el diagnóstico y el tratamiento por lo tanto tenemos que ir avanzando entonces hacia las otras áreas y eso es una una de las metas que nosotros como corporación y todas las organizaciones que trabajamos en esto sabemos que tenemos que ir avanzando entonces al otro paso que es ir implementando al menos algunos pasos más del plan nacional como es capacitación prevención les quiero preguntar a todos también de la política pública ustedes han enumerado unas estrategias extraordinarias ustedes han hablado de la parte científica ustedes han hablado de la parte de los cuidadores de la parte de prevención como la política pública en sus respectivos países les ha apoyado en este esfuerzo gratacoso en Puerto Rico ha sido mixto el apoyo nosotros en Puerto Rico porque hay algunos sectores del gobierno que nos apoyan hay otros que pues podrían hacer un poco más por ejemplo nosotros tenemos un plan nacional redactado desde el 2015 pero nunca se ha puesto en práctica no se ha llevado a acción el plan nosotros como organizaciones no gubernamentales pues hemos hecho por nuestro lado parte del plan pero no de la forma que se supone que se haga se supone que se haga de una forma metódica que se pueda medir que sea medible que podrá llevarnos al otro nivel que está la República Dominicana que está Chile que está en otros países pero no ha sido así quizás por tanto cambio en el gobierno ya sabemos todas las cosas que ha pasado en Puerto Rico hemos tenido desatres naturales tuvimos huracan María hemos tenido terremotos ahora con lo de la pandemia todo se fue retrasando 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 pero vamos a seguir luchando por este plan nacional ahora mismo pues hay muchísimo interés en la ARP en Puerto Rico que es muy muy conocido y bastante poderoso también hay algunas aseguradoras que están queriéndonos aportar de su de su expertise para nosotros poder llevarlo a cabo y tengo mucha esperanza de que pronto podamos revivir este plan este plan se supone que se culmine en el 2025 así que todavía tenemos 5 años más de los que podemos trabajar en este plan nacional a principios de año en marzo yo estuve presente en la Cámara de Representantes allá en el Capitolio para pedir una investigación de por qué este plan no se había puesto en marcha por diferentes razones pues no se ha podido por la pandemia y muchas otras razones pero vamos a seguir vamos a seguir luchando hasta que podamos decir como la República Dominicana y los otros países tenemos nuestro plan nacional de Alzheimer porque hay que hacer la justicia a los pacientes a los cuidadores a todos a todos los puertorriqueños tanto el brusco en Argentina como la política pública también les ha apoyado a ustedes en el avance de 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 someterse a un plan nacional que les ayuda a ustedes pero sobre todo les continúa ayudando usted ha hablado de muchos avances científicos verdad que están corriendo ahora mismo igual que el doctor Guillermo como la política pública de su país le ha apoyado en eso nosotros hemos trabajado dos veces en dos leyes para un programa nacional hace muchos años y ahora unos cinco años antes y siempre pasa por la cámara baja y queda en la cámara alta que es la de senadores que representan las provincias así que se nos dificulta bastante que este año vamos a pos pandemia vamos a retomar con el cambio de gobierno pero si tenemos la tenemos escrita y una de las preguntas de los problemas que planteaba que discutíamos que pedíamos para el programa cuando yo lo he discutido directamente en el congreso hemos ido convocados en el congreso para discutirlo con los diputados y yo creo que lo más importante primero como decían los colegas y las colegas es que existe el plan después veremos qué hacemos pero el problema es la estrategia que usamos con los políticos porque eso no lo entienden una estrategia es que ellos tengan un familiar con Alzheimer ahí se dan cuenta pero eso no pasa muy frecuentemente cuando tienen un familiar enseguida empieza el problema y saben que existe la problemática como hay más pacientes tenemos más esperanza que esto suceda pero dicho esto por ejemplo la provincia de Mendoza acaba de votar en pandemia el programa que es una provincia bastante importante de Argentina la más cercana a Chile así que este miércoles tenemos el lanzamiento de hecho oficial contando cuáles las instancias que ocupan al programa en este punto me parece una cosa muy inteligente que hicieron que es poner en atención primaria como obligatorio el mini mental algo muy simple muy simple pero muy importante como herramienta básica para que el médico de atención primaria lo haga me parece que como una idea interesante y después desde el punto de este operativo la que nosotros todavía nos parece aconsejable para que se lance un programa dejarlo interrelacionado con un programa universitario en general los programas más trascendentes tienen al lado la pata universitaria de alguna universidad importante así sucede el programa de Gran Bretaña el Estados Unidos así tiene una muy buena universidad co-trabajando lo cual es muy muy importante porque eso le da un bagaje y también sostiene a lo largo del tiempo evitando las cuestiones políticas dicho esto no puedo dar muchos consejos porque las dos veces que lo hemos votado en diputados luego se nos cayó en senadores pero vamos a hacerlo y la otra instancia que si trabajamos en la Argentina hay un programa muy importante de unas manos de una obra social que es de los adultos mayores que toma casi el 80% de todos los adultos mayores de China con una protección muy fuerte de medicamentos del 100% de gratuidad en los pacientes con discapacidad o con Alzheimer también entonces si trabajamos en un programa que desarrollamos hace 5 años y hoy el PAMI tiene un programa de Alzheimer increíblemente la obra social de adultos mayores tenía diabetes hipertensión y no tenía un programa de Alzheimer por lo cual hoy es obra social que es muy importante que presta atención incluso soporta la internación en instituciones geriátricas por ejemplo a las personas más humildes hoy tiene un programa ordenado dicho esto además hay un tema que tiene que ver con dónde entonces dónde vamos con qué leyes nos evocamos bueno nos protegemos como paraguas con la ley de discapacidad que es una ley muy importante en Argentina entonces con la ley de discapacidad estamos colgados de ella y prácticamente de punto operativo no tenemos problema repitiendo que es muy necesaria la ley porque nos da un plafón para meter un montón de otras variantes pero y otra es la ley de salud mental que tiene una ley de hace unos años pocos años que defiende muy fuertemente el derecho humano del paciente de salud mental haciendo el interés entender a las personas que trabajan en salud mental fundamentalmente que la demencia es una problemática de salud mental porque a veces se olvidan que es una problemática de salud mental entonces esas dos variables es el atasco que tomamos para poder usar pero no hay un programa nacional que unifique toda la Argentina o sea que continuamos viendo que también hace falta ese apoyo porque por un lado se avanza pero por otro uno de los más importantes que se trata de política pública pudiera entonces ser un obstáculo precisamente para el avance de su propio país en una población específica y en esa línea doctor Guilamo y después voy con mi sencera alegría cuéntenme un poco si esto si sus respectivos gobiernos les ha servido como facilitador o no les ha servido como facilitador en todos los esfuerzos que se están haciendo por el Alzheimer estamos comenzando en República Dominicana con este plan nacional a mí me pasó algo similar que lo que plantea Brusco he asistido a más de un cuerpo legislativo y realmente ha sido muy poco el apoyo que nosotros conseguimos esperamos que ahora con este plan aprobado a través del ministerio y nosotros haciendo el ruido entre los decisores podamos conseguir un mejor avance en cuanto a coberturas diversas que deben tener porque es que el Alzheimer es tan complejo que no se no se circunscribe a una prueba diagnóstica a una prueba genética o a un fármaco para retrasar la enfermedad yo soy de los que creen prácticamente en todos mis pacientes estoy hablando ahora de manera individual en todos los pacientes en los cuales yo hago un diagnóstico de demencia inmediatamente convoco a una reunión familiar donde yo tengo que poner a todo el mundo en sintonía y poner a cada uno a jugar su rol a mí me gusta mucho decirle aquí a la gente si usted tiene un hermano en Nueva York como decimos aquí y ese puede mandar 50 pesos y por eso él cree que es el que tiene más poder dígale que sí a todo lo que él dice pero siga cogiendo los 50 pesos lo que quiero decir es que tratamos de que cada uno vaya aportando desde su punto de vista desde su posición siempre va a haber un cuidador más sacrificado y con ese nos vamos a identificar y a ese le vamos a dar todo el apoyo entonces de ahí es la importancia de que un plan nacional contemple el apoyo a toda esa red que sirve para atender a las personas con Alzheimer déjame decirte a ver si no le gusta que yo hable estas cosas pero yo estoy muy en contra de plantear siempre todas las cosas negativas realmente en nuestro medio la gente se dedica todavía a cuidar a su viejo se dedica a cuidar a su viejo con Alzheimer van a aparecer una que otra dificultades yo mismo te puedo decir que he tenido enfermeras abusadoras en mi institución pero eso no significa que el resto actúe bajo esa misma dirección entonces también tenemos que rescatar a todas esas personas que están haciendo su trabajo que están haciendo su trabajo y lo hacen bien reforzarle esos conocimientos reforzarle lo bien que hacen la tarea para que eso sirva también de multiplicador de ente multiplicador pero hasta ahora no puedo decir que hay un apoyo firme esperemos que con este nuevo plan y una vez que se resuelva el tema de del COVID-19 podamos tener un mejor apoyo también la misma pregunta va para la licenciada Alegría también para Farreza en México cuéntenme en ambas cómo estas políticas públicas les ha apoyado a ustedes desde las respectivas organizaciones que lideran qué les hace falta la realidad es la misma que los compañeros han expuesto donde por un lado se avanza pero por otro lado no tenemos una parte gubernamental consciente de todo el esfuerzo y la batería de trabajo que muchas veces ustedes también se cargan para poder salir a flote con esfuerzo que a veces son voluntarios porque les caracteriza por una pasión porque tienen enfermedades por distintas razones pero cuéntenme un poco de la realidad de la política pública de sus países sí bueno en Chile tal como lo mencionaba en el 2017 estuvo el plan nacional de demencia que tenemos se hizo incluso un pilotaje en cuatro lugares en Chile se hicieron centros de día equipos unidades de memoria pero claro el financiamiento para hacerlo extensivo este pilotaje en todo el país se cortó el año pasado y bueno y ahí entonces nosotros junto con otras organizaciones de hecho una de las estrategias nuestras en Chile ha sido unirnos nosotros somos representamos a la sociedad civil porque representamos básicamente a los cuidadores de personas con Alzheimer pero está COPRAT que es la corporación de profesionales de Alzheimer está la sociedad de geriatría y gerontología está también una agrupación que trabaja más bien en ciencias básicas en ciencias duras por lo tanto nos unimos representando distintos representantes y entre todos pedíamos audiencia al Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social al SENAMA que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor y ya no íbamos solo como corporación a hablar con los organismos públicos íbamos como distintos actores que trabajamos en la temática y otra de las estrategias que también usamos es empezar a sensibilizar a seducir en Chile decimos pololear a personajes importantes que les interesara de alguna manera del ámbito de la cultura es decir que esta es una temática transversal no es una temática solamente que nos compete a la gente que trabajamos en salud es una temática transversal que por supuesto nos va a afectar a todos como sociedad y entonces desde ahí empezamos tal como lo dijo el doctor Brusco con lo que existía en Chile no tenemos un plan de salud mental pero tenemos un decreto auge que protege ciertas enfermedades por lo tanto el año pasado todos los organismos estuvimos centrados entonces que se incluyeran el auge porque ya estando en este decreto estando cobijado al amparo de este decreto nos permitía también entonces avanzar hace que avancemos en otras líneas entonces ya que estamos protegiendo algunas cosas de las demencias así que la verdad ha sido estrategias también tal como decía el doctor Dagoberto nosotros nos posicionamos desde el punto de vista de logros no desde lo que nos falta principalmente porque en Chile por lo menos desde los últimos gobiernos ha habido una importante idea en políticas públicas en adulto mayor sobre el envejecimiento positivo y eso inevitablemente dejaba las demencias o sea había que potenciar envejecer positivamente pero bueno nosotros dijimos perfecto entonces prevengamos tenemos que hacer prevención y entonces no nos costó mucho adherirnos entonces que también como corporación Alzheimer tenemos que prevenir y estamos muy pro en torno al envejecimiento exitoso positivo saludable pero aquellos adultos mayores que ya no envejecieron saludablemente porque su vida fue en otra época y en otro tiempo donde las cosas eran muchísimo más complicadas en Chile que ahora por lo tanto también teníamos una deuda social con ellos y entonces el envejecimiento saludable también lo podemos aplicar incluso el deterioro saludable lo podemos hacer también o sea el deterioro es bastante más lento cuando tenemos tratamiento cuando tenemos un abordaje integral de las demencias así que la verdad no hay puertas que se nos cierran hay puertas que se nos abren y es así como nosotros como corporación somos parte por ejemplo del equipo de expertos en temática de hecho actualmente yo soy parte de la mesa de trabajo en una guía clínica en demencias a nivel ministerial por lo tanto la corporación está integrada en cada unidad en cada mesa de trabajo cuando hay necesidad de expertos en esta temática así que pero eso ha sido después de 30 años de trabajo como corporación de ir tocando puertas y lentamente ir avanzando mucho mucho tiempo y licenciada Ferres en México que nos puede decir y con mucho procedo a la última pregunta para cerrar verdad lo que ha sido un día me imagino que para ustedes agotador con tantas actividades licenciada Ferres en México que es donde hay millones en México súper grande como ustedes verdad se han unido como ustedes han propuesto como ha sido el apoyo o no apoyo en beneficio de estos pacientes mira en México existe el plan nacional de acción Alzheimer desde el 2014 fue un plan que se desarrolló en colaboración con los institutos nacionales de salud y con el instituto nacional de las personas mayores se incrustó en el plan nacional de desarrollo pero como en la mayoría de los lugares pues sin presupuesto entonces es un plan que desde el gobierno no se ha implementado yo creo que el primer el problema que enfrentamos para empezar es que mientras la demencia no se reconozca como un problema de salud pública es muy difícil que desde el gobierno entren a querer hacer algo sin embargo hay estados de la república en donde las asociaciones se han podido conectar con la institución que se ocupa de las personas mayores y tienen algunas acciones yo creo que si se puede decir que de las acciones que propone el plan nacional de Alzheimer en México se han llevado a cabo algunas ha sido por la sociedad civil incluyendo a los médicos a los investigadores porque desde los institutos hay investigación hay enseñanza hay actividades hay capacitación más todo lo que hacen cada una de las asociaciones que es la realidad es que son son muy muy activas y sí creo que de un tiempo para acá dado que hay mucha más relación y hay más conciencia y hemos podido llegar a más a más personas sí hay mucho más trabajo ¿no? nos ha ayudado mucho mucho así pero exponencialmente la implementación del programa Dementia Friends eso ha incluido por ejemplo a estudiantes y a geriatras jóvenes que traen que traen otra visión y traen otra manera de entender y de querer resolver las cosas ¿no? entonces se está moviendo mucho por ahí una cosa que sí me preocupa a mí de manera personal es que hemos participado en una mesa de trabajo de la convención interamericana bueno en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en una mesa de trabajo sobre la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que es un documento hecho por la PAO la PAO y esto y es un documento que incluye a la incluye a las personas con Alzheimer incluye a los cuidadores ¿no? y me acuerdo que bueno México se quedó a muy poquito de ratificarla no se ratificó hemos cambiado de administración y quién sabe qué vaya a pasar pero independientemente de eso me acuerdo que una persona me decía que era era muy caro implementar una convención así ¿no? entonces realmente mucho del del problema desde o de esperar ayuda desde los gobiernos tiene que ver con la parte económica ¿no? entonces bueno eso no quiere decir que no que no hagamos lo que nos toca hacer porque además como te decía hay gente joven gente con con mucho ímpetu con muchas ganas de hacer cosas esto entonces bueno pues incluye inclusive el plan nacional de Alzheimer necesitamos actualizarlo ya ¿no? porque bueno seis años son muchos años con en seis años han pasado muchas cosas entonces se puede mejorar mucho bueno bueno creo que que todos han concordado en que todavía hay trabajo que hacer pero dentro de todo han expuesto todo lo bonito que ha progresado y no hay progreso pequeño todo es progreso y yo creo que la labor de ustedes ha sido encomiable desde sus respectivos países y posiciones para en beneficio de de esta población y de y de una de las enfermedades más difíciles y a veces un poco triste ¿verdad? la realidad de cada caso y familia por último y está esta pregunta también es para todos ¿cuál es su principal exhortación en el Día Mundial del Alzheimer? ¿cómo podemos continuar ayudándoles a que pueda a educar a la población pero sobre todo a educar a todo a todo un gobierno y la política pública que se tiene que atender este problema comenzamos con Gratacos para mí es el mensaje que llevamos hace varios años en la asociación del Sermin Internacional y la Iberoamericana hablemos de demencia no debemos de seguir trayendo a la mesa este este mensaje y pensar también que no hablemos de cuánto vale un plan porque realmente ¿qué es un país con una población enferma que es un país con una población que está sumida en diferentes enfermedades? no el país lo hace la gente el país lo hace la salud que tiene la gente desde la niñez hasta la vejez debemos quitar ese estigma el estigma de la salud mental el estigma de la demencia y es en mi exhortación sigamos hablando de demencia y el doctor Brusco luego pasamos con Guilamo la licenciada Alegría y Farrés algo parecido creo que hay que considerar y transmitir a la comunidad política la comunidad médica la comunidad decisoria un poco lo que venimos hablando a partir de intervenir a las entidades a las otras no profesional es muy importante poder interrelacionarse y entender que esta es una problemática de salud mental y tiene por un lado que es una enfermedad y para que todo el mundo lo entienda y además que participa de la necesidad de protección de dos derechos del derecho del adulto mayor que es vulnerable y el derecho del paciente de salud mental como decía recién Patricia es una enfermedad que es muy posible que poblaciones todavía más vulnerables de lo social sean muy con muchas posibilidades de ser mucho más perjudizadas que otro tipo de poblaciones por lo cual es una población que es vulnerable es adulto mayor y si tiene problemáticas sociales mucho más eso es lo que me gustaría comentar pasamos con el doctor Guilamo y cerramos con la licenciada Farrés y Alegría adelante bueno yo creo que nosotros tenemos que seguir la política que utilizaron los cardiólogos y los oncólogos que nosotros tenemos que hablar de cuál es el impacto económico de esta enfermedad no solamente en el número de cuánto cuesta darle un medicamento cuánto cuesta atender a una persona con Alzheimer amén de todo lo que viene alrededor y es la única forma cuando le llevamos los números a los que manejan presupuesto y le decimos dejar de atender a esta población cuesta tanto o se deja de recibir tal o cual beneficio si no la atendemos entonces vamos a no vamos a generar ese cambio de conducta así que hablaré con Daisy esta noche una vez que terminemos le escribiré porque yo creo que debemos elaborar un cuestionario que se le envíe a las familias dejó de escuchar ellos aló me escuchan me escuchan que ellos nos enviaron un formulario a los familiares los pacientes con Alzheimer con una serie de ítems que ellos completen y nosotros podamos determinar cuál es el costo que hace y cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en este número familiar cuando dejan de trabajar en fin todas esas cosas que nosotros conocemos pero que los humanitarios los profesores de política no conocen entonces los biólogos y los cardiólogos dijeron ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer va a superar por mucho el costo que esas otras enfermedades pasan pasando ahora a alegría y finalizamos con unas últimas palabras en relación verdad a lo que es su principal exhortación nuestro nuestro lema de este año es Alzheimer con orgullo y este concepto nace de un cuidador que nuestro que falleció el año pasado y él nos dijo es fácil vivir orgullosamente esta enfermedad cuando uno tiene apoyo social cuando uno tiene apoyo económico cuando los demás comprenden este proceso de enfermedad cuando los demás nos apoyan y este concepto nosotros lo quisimos este año poner en nuestro eslogan principalmente porque no tenemos que sentir vergüenza tenemos que estar orgullosos de alguna manera de poder apoyar a una persona que va perdiendo sus capacidades a lo largo que además tuvo un rol tuvo una vida y por lo tanto si es apoyado y apoyado desde la política pública desde la comunidad desde la familia va a ser un familiar que va a vivir bastante orgulloso la enfermedad así que ese es nuestro eslogan y ese es nuestro llamado también licencia afarres en méxico pues yo lo que lo que diría finalmente es que una persona con con demencia no llega no llega a la edad o sea trae una historia detrás y entonces me parece que hay que atender la demencia desde las familias las familias están muy lastimadas muy violentadas entonces muchas veces lo que sucede con con las personas con demencia es producto de lo que está sucediendo dentro de la familia y tener presente que una persona con demencia no deja de ser persona no se convierte en el Alzheimer sigue siendo persona con dignidad y con derechos bueno nosotros en medicina y salud pública les agradecemos a todos haber sido parte de este foro latinoamericano de Alzheimer recuerden que en medicina y salud pública ustedes todos tienen las puertas abiertas y no se olviden compartir este programa y que todos aquellos hereder a ser queridos seguidores nos busquen bajo arroba revista msp hasta aquí nuestra intervención agradecidos a todos gracias a ustedes buenas noches gracias gracias a toda nuestra audiencia esto ha sido todo por hoy manténgase conectado a medicina y salud pública